1, 2, 3, 4 La mi intención fue la de racontar de una Cuba diferente de la Cuba que encontré en años en diferentes viajes en la isla pero quería racontar cómo todo empezó con los barbudos en la sierra con los ideales maravillosos de una revolución que quería restituir Cuba a los cubanos yo escribí este guión siguiendo mis pasiones y mis admiraciones para el inicio glorioso de la revolución Después de un viaje en la sierra como los barbudos este personaje que soy yo mismo llega en La Habana y se encuentra con un mundo totalmente diferente de lo que había estudiado o leído en los diarios de los revolucionarios fue un encuentro totalmente diferente Este pueblo está sumido en una infancia prolongada donde el gobierno quiere hacerse cargo de todo incluso de nuestro derecho a entrar y salir de nuestro país Yo escribí solamente de Ioannis Sánchez de esta bloguera maravillosa, corajosa e irónica que es una persona fantástica y a través de José Alberto empezó a devenir real lo que era solamente un sueño para mí porque empezamos con él a encontrar a todos los amigos que ahora son mis hermanos que fueron en esos días lo que me ayudaron a construir toda la historia Encontré a Elisardo Sánchez, a Dagoberto Valdés en Pinar de Río Fui en la casa de Juan Juana en La Habana A través de José Alberto fue muy importante el encontro con Laura Poyán He tratado de sacar muchas palabras que durante muchos años me han metido en las venas Combate, victoria, derrota, enemigo Ya nadie ama la violencia, ya eso se acabó Entonces a este punto de vista, a este punto de la historia todavía hoy Raúl Castro está convocando a hacer maniobras militares y guerras y tanques y cohetes Ya eso se acabó, ya eso pasó Es peligroso porque llegando a La Habana y realizando la situación que había en la ciudad yo fue cierto que alguna cosa un poquito extraña podría pasar Peligroso porque cuando entraban en la casa de Ioanni o en casas de otros amigos de la sociedad civil Habían hombres de la seguridad del estado, probablemente porque eran hombres demasiado fuertes con cámaras y con teléfonos celulares Es el fracaso antropológico, humanista, es el ser humano el que se siente triste, frustrado, abatido En la última vez fui muy cerca del peligro Un día cuando estaba entrevistando a la señora Poyán en el carro con José Alberto y con Luca, el camarógrafo Fuimos víctimas de un atentado porque un carro nos sacó de la carretera monumental mientras estábamos regresando a La Habana entrevistando a la señora Poyán Ellos fueron totalmente seguros que fue algo hecho de la seguridad del estado Es muy bonito visitar a Cuba en un carro con aire acondicionado No tienes que coger el ônibus, no tienes que caminar, no tienes que coger bicicleta Cuando tengas deseos, baja al teatro o a ver el ballet o cualquier cosa o a ir a disfrutar Señora, ¿todo bien? No, no, es todo bien Pero la cosa más increíble es que la señora Poyán y José Alberto Eran totalmente relajados porque ellos esperaban alguna cosa así Ellos viven siempre con la posibilidad de un ataque, de un golpe, de alguna cosa terrible Decía vuestro Dante que en el círculo noveno del infierno, el peor de todos Estaban aquellos que en tiempos de crisis se cruzaron de brazos y cerraron la boca Y, naturalmente, espero que todo el mundo pueda ver esta película porque es importante decir la verdad de lo que pasa en Cuba Ahora no es bastante racontar de Varadero, del hotel todo incluido Hay una publicidad terrible en Italia que todas las veces para mí es como una apuñalada en el corazón Porque se ve una magnífica señora al caballo en la valle de Viñales Pero yo sé que no es Cuba Es una parte de Cuba maravillosa, me gustó muchísimo Viñales Pero Cuba para el mundo no es la señora que va a caballo en Viñales o el señor que juega golf en el campo de golf de Varadero a la Oxana du Mansion Cuba es diferente Que reclame cada hombre ante un concilio Que si existe una pena Que solo por hablar de los derechos Me encierran y me ponen mis cadenas Me quedo con una imagen muy sencilla, pero muy fuerte y muy simbólica de Cuba Que es una de las imágenes finales de mi película Que es una fuerte ola en el malecón Con un cielo gris nublado Pero hay un pequeño pedazo de cielo azul Atrás de las nublas Esta para mí es la imagen que puede resumir lo que siento para mí Esto es probably ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! Gracias.